¡Gracias! 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 Es que se mueve Se movía, ¿verdad, Janet? Fue la que ha destrozado mi corazón. Me ella grita, pero yo ya no la amaba. Que ella no llame, pero quiero acabada. Que ella está brillante, pero quiero acabada. Que ella ha destrozado, pero quiero destrozada. Y ya ve, ahora soy feliz. Y ya ve, ahora soy feliz. Y ya ve, ahora soy feliz.